Entiendo que ya veríais entre 1 y 500.000 vídeos de opiniones del partido entre el Real Madrid y la Juve, ¿vale? Pero yo no pude grabar hasta ahora mismo por la noche, que son las 21 y 33. Me cago en la puta, gol del Sporting de Portugal, papu. No, o sea, ya mamó el Barça, casi mamá el Madrid, ahora que no la lié el Atleti, no me jodas. Total, que me pongo a grabar y gol en contra del Atleti, papu. Ya la estaba rondando, ya había hecho un paradón ante eso, Black, y vamos a ver que no sé qué coño está pasando con los equipos españoles en Europa, pero la caraja está siendo muy real. Bueno, pues eso, vamos a hablar un poco de la eliminatoria de Champions de ayer del Real Madrid contra Juventus, donde lo primero, la gente está muy equivocada, ¿vale? O sea, la gente está hablando de que el Madrid se libró de la eliminación en el último minuto. Eso es el primer error que está haciendo todo el mundo, o sea, el Madrid no hubiese quedado eliminado, ¿vale? No hubiese quedado eliminado. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo que hubiese sucedido era que iben a prórroga, que quedaba en 30 minutos más. Luego ahí puede pasar lo que pueda pasar. Puede ser que meta a la Juve otros tres, o que Cristiano Ronaldo marque dos, o que lleguen a penaltis. Puede pasar cualquier cosa. Pero por favor, no digáis que el Madrid se salvó de quedar eliminado en el último minuto, porque no es así. Es que estoy hasta los huevos del level y la gente, es que en el último minuto os salvasteis. No, no. Se salvaron de ir a la prórroga y ahí podía pasar muchas cosas. Podía haber cinco expulsados, podía haber pasado 100.000 historias. Vamos a matizar eso un poco porque la gente se me pone muy nerviosa y yo no sé qué pasa, joder, porque, coño, la prórroga hay que jugarla y puede pasar muchas cosas. Y lo segundo, que nadie está diciendo tampoco, y una cosa que me llama mucho la atención, el tiempo añadió que metió el árbitro, tío. O sea, el árbitro añadió tres minutos, tres minutos, ¿vale? Suele ser lo que se añade normalmente cuando se hacen los seis cambios en la segunda parte. Pero es que ayer, en la segunda parte del Bernabéu, no hubo parones por lesiones, que yo recuerdo, no se paró el tiempo porque tuviesen que atender a nadie, ni porque hubiese pasado nada raro. Bueno, hubo un gol, que no hubo casi celebración porque la Juve enseguida cogió el balón, y luego hubo un cambio del Madrid, porque hizo otros dos al descanso y la Juve hizo un cambio en la primera parte. Y no había hecho, de hecho la Juve se quedó, bueno, gastó el cambio evidentemente cuando expulsaron un bufón, pero eso era en el añadido. O sea, añadió tres minutos con un gol y un cambio. Interesante cuanto menos, y sin parones ni nada. Luego hay muchos partidos que se pierde tiempo, que el portero no saca, que hay 100.000 historias, se fingen lesiones, hay 1.000 millones de historias, y se añaden tres. Y ayer me resultó bastante curioso que se añadís en tres cuando apenas pasó nada, ¿vale? Yo no digo nada, eso ya que cada uno lo opine. Vale, claro que se perdieron tres, ¿no? Si lo que en realidad había que hacer y dejarse de gilipolleces, ya hay tipo NBA o fútbol americano. Bueno, que el reloj corra cuando el balón corra. Mientras tanto, el reloj se para. Y si hay que parar, pues porque el portero tarda en sacar, pues el reloj no va a correr. Ya verás cómo sacar rápido, ya verás cómo no se tienen los jugadores a perder tiempo, ya verás cómo salen caminando o al trote cuando lo sustituyan. Me da igual porque el reloj está parado. Y es mejor, en vez de 45, 30 minutos de fútbol real, de tiempo de partido real. Porque normalmente de tiempo real en un partido, en una parte, yo creo que no debe de llegar a los 25 minutos, pero ni de coña, ¿eh? 25, 28, 30 como mucho, calculo que andará por ahí, pero se pierde mucho tiempo y es lo que vamos a hablar. Y así nos dejamos de añadidos, de especular y de gilipolleces. En cualquier caso, el Madrid ayer merecía mamar, merecía mamar, merecía mamar porque el Madrid ayer no salió a jugar a una mierda. Sí que es verdad, que tuvo sus ocasiones, que tuvo un palo, que lo que quieras, pero ayer el que salió a por el partido y el que salió a jugar fue la Juve. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que madridistas, culés de todos los equipos, ayer vieron que el Madrid no fue el Madrid. Fue una imagen bastante penosa del Madrid. Por una cosa o por otra, por lo que haya sido, pero el Madrid ayer no aprendió la elección del Barça. No vio lo que pasó el día anterior al Barça, de que salió con una ventaja de tres goles en la Roma y la remontaron. Y casi os pasa a ellos, pero bueno. En cualquier caso, Mandzukic, dos golinos y luego uno de Matuidi. El de Matuidi, mala suerte de Keylor, ¿vale? Keylor hizo paradones ayer. Keylor salvó ayer goles y esa jugada en la cual se van a coger el balón y rebota y queda ahí en el aire, ¿qué? Medio segundo que justo aparece Matuidi para meterle rodilla o el pecho y luego el tobillo y tirarse en Sega y la de Dios, ¿vale? O sea, eso fue mala suerte. No pues echéis la culpa a Keylor porque Keylor ayer hizo paradones. También los hizo Buffon, ¿eh? También tuvo alguna Buffon que fue buena. Y los dos goles de Mandzukic. Los dos goles de cabeza, si no me equivoco. Y los dos goles porque básicamente Mandzukic en la Juve juega de extremo izquierda, medio izquierda, volante izquierda, como lo queráis llamar. Y te va con Carvajal. Que a Carvajal no sé, pero sacará ahí medio metro fácil. No sé cuánto y sacará de altura, pero muy alto Mandzukic y muy bajo Carvajal. Por mucho que quiera furar ahí, no va a poder disputar balones aéreos. Y Douglas Costa, les diagonales y los centros que estaba tirando, tanto él como de Siglio, como después de Steiner, eran muy buenos. Pjanic también la estaba tirando muy bien. Dato importante, Pjanic no jugó en la ida, jugó ayer. Se nota mucho porque movió el equipo de cine. Y Zidane intentó, pues en la segunda parte, rápido modificar la movida. Intentó básicamente dos cambios al descanso. Quitó a Bale y quitó a Casemiro. Casemiro, a ver, realmente, si te está matacando por banda y tú tienes un pivote defensivo, dices tú, Casemiro, vale, está bien. Pero, salvo que lo vayas a poner a marcar al hombre a alguien, que digas tú, ponte con Pjanic y que no toque bola Pjanic. Creo que hizo bien los cambios, buscando tener más verticalidad con Asensio y con Isco. Y con Isco y con Lucas. Y luego el cambio de Modric, que creo que fue por lesión. La Juve tenía la estrategia planteada de puta madre. No gastar cambios y meter seguramente en la segunda, en la parte de la prórroga, si llegaban a la prórroga, meter, tenía a Asturaro y a Cuadrado. O a Marquisio y a Cuadrado. Metías un tío fresco en el medio campo y un tío vertical en banda para acabar de destrozar y seguir tirando balones. Pero al final, evidentemente, por las circunstancias, no funcionó. Se la jugó, estoy como una estrategia de Fórmula 1. Tú puedes jugar, salir a una parada, a dos paraes o lo que sea. Pues en este caso, yo creo que Alegri buscó la estrategia esta, pero con la mala suerte de que no funciona, ¿no? Y, evidentemente, todo esto gira en torno a lo que todo el mundo está hablando. La jugada del 92 y pico. Partimos de la base de que lleve penalti, ¿vale? Yo creo que lleve penalti clarísimo. Y un penalti que Benatia está como una puta burra. Benatia no puede hacer eso. Benatia como central experimentado, porque no hay un central que digas tú, no, es que lleva llejo, que va, la situación puede poder... Benatia, 5, 10, 15 minutos antes, tenía que haber sido expulsado. Porque metí dos hachazos en medio del campo a dos, que clavó ya uno. Dio la ley de la ventaja y clavó ya el otro. Dijo, la paro yo aquí, paró la que, vamos, puede haber lesionado a... Yo hubiese sacado, mira, amarilla por la primera y amarilla por la segunda. Craca, toma por culo, ¿no? Que eso y otra cosa, porque yo no entiendo. Cuando paren, muchas veces dan ley de la ventaja y luego saquen a amarilla. Pero en esta situación, te has leído la ventaja y sé que se amarilla por la segunda y por la primera no. Bueno, la pena y es que, joder, detes tú, pues ya que me vas a darle la ventaja al primer, yo que sé, pues reviento y la rodilla, ¿no? Cosas de mierda, del reglamento, que ya te digo, si el árbitro ve a tener un par de huevos, puede haberlo echado. Pero bueno, estoy un poquitín... O sea, igual salía luego parda, hostia, expulsa Benatia. Bueno, ya lo que hay. El árbitro yo creo que quedó grande el partido, porque se fartucó a pitar faltes y a sacar tarjetes de mierda. Y luego, lo de bufón, yo creo que hay, joder, ahí tienes que tener un poco de... Bueno, lo he explicado ahora, ¿no? Penalti. Penalti sobre Lucas. Yo creo que está claro. Primero, pone les manes. Contacto dentro del área. No tienes la opción de disputar el balón. Pones les manes por detrás a un delantero. Pues era mayor o menos el empujón, pero está claro que sí, delantero. Salvo que vea la ocasión muy clara de rematar, que en este caso Lucas, lo que intentó controlar, va a caer, va a caer. Y luego, si aparte claves una pata en las costillas, ahí de lado, metes una bolea y no roces ni el balón, pues evidentemente hay penalti. Cosa que mucha gente no se dio cuenta, que China ya culpa al árbitro también. Que yo digo que el árbitro tiene culpa de muchas cosas. Pero esta falta, si no me equivoco, la pita, el inútil, estiqueta siempre en la línea de fondo. El árbitro sí que nunca se sabe para qué vale, porque no te ven y los goles fantasma, ni te sabe decir si hay una mano dentro de la arena. Pues en esta ocasión creo, por lo que dicen, que Lupito es y tío. Vamos a dar ahí un punto a favor al pavo que se mojó, ¿vale? Que Lupito está bien pitado. Para mí está bien pitado. Dentro del tiempo ilegal de lo que se estableció, añadido, no hay nada más que discutir. Penalti, que tira Cristiano y llegó el azo. Lo que más me jodió, lo que más me molestó, entre comillas, y es que, joder, vale que Buffon se le ponga como una mona, ¿vale? Se pone loquísimo, se iba la pinza, estamos de acuerdo. Pero, joder, estás con... El árbitro en ese momento tiene que darse cuenta de que la adrenalina, o sea, la situación del partido, la remontada, el partidazo que hizo la Juve, la adrenalina, no expulses a Buffon, joder. Que no sé lo que te diría, o sea, si se caga en tu puta madre 15 veces, entiendo que lo expulsas, pero, o que te meta una hostia o algo, pero saques amarilla primero, ves un poco, déjese un poco de margen, joder. No lo expulses con roja directa, hombre. Yo digo lo porque a mí personalmente lo de Buffon ayer pareció muy injusto, que Buffon no acabe su carrera en Champions, que, bueno, no sabemos, no lo dejan a claro de que vaya a retirarse, de que la acabe de esta manera con una expulsión, joder, en el último partido que juegan Champions este año. A mí me molesta por eso, yo por lo que me jodió, porque el penalti, en cualquier caso, no creo que lo hubiese parado porque era un tira de puta madre 15, ¿no? Y tirar un penalti con esa presión, sabiendo que te juegues el pasar, después de estar 5 o 6 minutos, no sé cuántos, con salseo dentro del área, de que el punto penalti intentaron reventar y lo mínimo 5 jugadores. Intentaron picar y el punto para que el balón no tuviese bien o el pie no apoyase bien y lo clava, se la juega arriba, no lo tira ni al medio, la revienta fuertísima arriba. El chochek ni este lo adivina, pero evidentemente no lo va a parar, nunca lo va a parar ese penalti porque está muy bien tirado. Al tema, diré, ¿por qué ese penal tiene en otro área no se pita? O sea, hombre, ese penal tiene en otro área, tiene que pitase también, o sea, no hay más. Si la jugada hay Pipa y Wain o Douglas Costa intentando, Douglas que hay más del perfil, por ejemplo, de Lucas, controlando el balón y por detrás, Varane o Vallejo haciendo eso mismo, tiene que pitarlo. O sea, es que hay demasiado claro y sobre todo porque es que en ningún momento tiene la opción de disputar el balón, no tienes opción de llegar a tocar esa pelota nunca, nunca. Es que nunca. Entonces, por eso creo que es tan claro, joder, que sí que es verdad que evidentemente a todo el mundo es joder, ¿no? Si es del Atleti o si es del Barça o si te queman el Madrid vas a decir que hay un robo de la hostia y tal. Pero es que ese penalti es muy claro, es muy claro. Si no se pita ese penalti y el Madrid cae eliminado, entonces sí que se iba a liar parda de cojones. Porque iba a ser eso, vamos, un escándalo, no sé qué, el penalti de última hora, no sé qué, no sé cuánto. Pero también te digo que no tendría, yo si fuese, o sea, si yo fuese el Real Madrid estaría muy preocupado de tener que llegar al minuto 92 esperando que me piten un penalti en casa para pasar de ronda. Estaría muy preocupado, sobre todo por el tema de que vas con un 0-3 de ventaja, 0-3 y juegues en casa a la vuelta. En tu estadio, lleno hasta la bandera, no sé, no sé, yo lo que me preocuparía. No estaría preocupado de, joder, es que, je penalti no, je penalti no, estaría preocupado de, pasamos de ronda gracias a Dios, pero la imagen del equipo bastante, bastante banalizada, ¿eh? Al igual que el Barça, el Barça fue con una ventaja cojonuda y mamó por culpa de, falta de actitud, lo que quieras. Los italianos, o sea, los equipos italianos con gasolina, tío, fueron a tope. Ahora mañana tenemos el sorteo, ¿no?, de les semis, ya sabremos qué pasa. Yo creo que vosotros en comentarios, evidentemente, opináis de todo, que también me dejéis los pronósticos de los sorteos, lo que queráis. Yo creo que el Madrid, el toque y el que y toque, ahora ya va a ser una batalla importante y la otra semifinal va a ser muy guapo, va a estar guapo en las semifinales, me gusten. Hubiese preferido que hubiese pasado, por ejemplo, el Barça, ¿vale?, contra la Roma, lo hubiese preferido. Más que nada porque hay una opción de ver un clásico ya sea en semis o en la final, a lo mejor, y una pena, la verdad. Pero bueno, a ver qué pasa, mañana si eso va bueno. Analizamos también el sorteo del Europa League, que se están jugando ahora. Ya os digo, está ganando el Marsella, el Sporting empatándolo a Lazio y el Arsenal mamando con el Cesca. Bueno, pero tienen ventaja de la IA, si no me equivoco. Y el Huesca empatado con el Albacete, que sí, el partido que más me interesa, de los de intersemanales y el que más me interesa. Minuto 94, 0-0, Huesca-Albacete. Me gusta. Así que, no sé, chicos, tampoco os volváis muy locos. Pues el Madrid ahora mismo va de camino a por la decimotercera. También te digo, muchas veces cuando pases tan putes en una ronda, suele darte un impulso muy potente para la siguiente. Suele suceder. Pero yo creo que no se puede hablar de robo del Madrid en esta ocasión. Yo creo que el penalti, y además yo claro que el penalti ya lo hace muy mal, que Buffon se iba a la pinza también, que el árbitro hoy quedó grande el partido, está claro. Pero yo creo que el penalti. También te digo que creo que la Juve mereció más. Creo que la Juve mereció más por actitud, porque juegues fuera de casa, joder. Y remontes un 3-0 al Real Madrid, es que ya la hostia santa, hermano. Pero bueno, en cualquier caso, si os moló el blog, ya sabéis, podéis opinar, comentar, suscribiros, compartirlo con vuestros colegas. Si veis algún ardido en plan de, no, no sé qué, mira, mandes el vídeo y dices tú, mira, escucha este chaval, ¿vale? Que es el Sporting, que está hasta los cojones de que los árbitros y pintan la puta cara a su equipo. Y a ver cómo te parece la explicación. Y nada más, chicos, lo dicho, un buen like, suscribiros y comentar. A ver si llega una buena cifra de likes, si mañana tenemos otro blog o demás, que ya sabéis que estamos aquí dando un poquitín de... Nos vemos en los próximos vídeos, va. Chao.